Hoy chicos venimos con un vídeo cargadito de valor porque os acordáis de aquella disputa que tuvimos en el pasado en el que decían que si no hacías contenido sobre ti mismo no era de valor Pues este vídeo va a ser del Baterzorro, me cago en la puta Videito personal de mi, para ti, guapetón, que son inquietudes que quizás no corrían por tu cabeza, pero bueno, yo lo voy a contar, ¿por qué? Porque este es mi canal y esta es mi carroquia He dicho carroquia ¡Actívense! Porque si se desactivan, no se activan ¡Despegabos! Hoy me apetecía hacer un vídeo, pues esto, pues personal, un poquito, contando pues mis aventuras por Madrid y varias cuestiones, varias En concreto vamos a hablar de dos cosas ¿Qué tal le va la vida al Baterzorro por Madrid, por la capital de España y el famoso cambio físico del Bater que, pues bueno, no ha documentado una mierda? Yo no he documentado una mierda, tú no has podido ver nada porque yo no he documentado una mierda Y mucha gente se pregunta, Bater, ¿por qué no muestras? Enséñanos carne Pues vamos a hablar de estas dos cosas, Madrid y cambio físico Venid a por mí Venid a por mí Estresante, una ciudad bastante competitiva Esto es cierto, la gente va por la calle que si puede te empuja Has escuchado bien, si puede te empuja O sea, que va a empujar La gente de Madrid va en plan, ¿qué les pasa? Después vamos a hablar de mi convivencia porque estoy compartiendo piso Y esto fue un riesgo, pero ha salido bastante bien, bastante premium Y por último, inversión, la oficina que me pillé para trabajar en Madrid Vamos a hablar de eso y después del cambio físico Comencemos ¿Está el Bater feliz en esta nueva aventura? Sí, correcto, amigo, estoy muy feliz Los cambios normalmente suelen sentar bien ¿Por qué? Nuevos estímulos, nuevos retos, nuevas personas, nuevos escenarios Y al final, pues te refresca un poco lo que es la vida Yo venía de La Rioja, que estaba ahí como un monje tibetano ahí Encerrado en casa, viviendo solo y grabando y editando en casa Entonces me sentía un poco desamparado Me sentía un poco desubicado Me sentía un poco... Joder, eso era una vida de confort, pero tanto confort que te aburrías Al final era una vida muy aburrida Madrid, pues más entretenido Más vida social, más opciones Convivo con una persona que quieras o no Pues joder, te hace compañía Es como vivir con un amigo Son cosas que te van llenando el alma Te llenan, te nutren el alma Y se te reflejan la cara Porque la cara es el reflejo del alma Y mi alma, a día de hoy, está bien nutrido Entonces, más vida social Nuevos estímulos Y a nivel laboral, muy bien Que es una parte muy importante Porque nos guste o no El trabajo forma parte de nuestra vida Y forma parte de una manera bastante, bastante Estrés madrileño Pater, te estresa Madrid No me estresa como tal Porque yo soy un youtuber Y lleva un ritmo de vida muy diferente al resto Pero muy diferente Pero aún así sí que es cierto Que aunque no vaya contigo la película Te vas comiendo algún que otro atasco En alguna rotonda que siempre hay atascos Y ya bueno, el primero dices De chill, subo la música El segundo dices Vamos a ver el paisaje Pero cuando llevas ya un par de meses Que en mi caso llevamos tres meses Igual, aunque seas un youtuber Y tu vida sea muy tranquila en ese aspecto Igual te cagas un poco En la madre de la rotonda Igual te acuerdas Igual te acuerdas del ingeniero Me cago en Dios Pero salvo rotondas diabólicas Que las hay en Madrid Es que Madrid tiene unos puntos críticos Que es casi siempre hay atasco Lo hagas como lo hagas Sea el día que sea Casi siempre hay atasco Sí que es cierto Que si llueve Los madrileños Por alguna estrella razón Se les olvida Se les desconecta aquí Lo que viene a ser Sus habilidades para conducir Madrid de normal Es un poco Pues que la gente va Que tú te preguntas ¿Qué les pasa? Pero cuando llueve Ya es que dices ¿Estos quiénes son? ¿Estos son humanos? ¿Estos son de mi especie? Cuando llueve Madrid Se colapsa O sea, Madrid se apaga Madrid se buguea O sea, Madrid con lluvia Olvídate Pero salvo esas pequeñas cositas puntuales Yo no estoy estresado ¿Por qué? Porque voy tranquilo Además yo tengo un mensaje Muy presente Que es el de Ante la duda Tú tranquilo Tú tranquilo Y las cosas salen mejores Entonces Respira profundo Y tú tranquilo Entonces, pues bueno Mitiendo esas rotondas diabólicas El estrés madrileño No me afecta Me toca un poco los huevos Que la gente va por la calle Un poco a empujar Eso sí que me toca un poco los huevos La gente es como muy irrespetuosa La gente va un poco Que bueno ¿Qué les pasa? Y esto me lo avisó el patrón Me dijo Madrid es una ciudad muy competitiva Y la gente es muy salvaje Y muy carnicera Y yo Bueno, patrón Que no se da pa' tanto Es que el patrón siempre tiene la razón Madrid es muy competitiva Pero bueno No pasa nada Bloque convivencia Pater ¿Qué tal la convivencia? No os voy a mentir Era algo que en un principio Me generaba bastantes dudas Porque al final Uno llevaba tiempo viviendo solo Y uno se vuelve un poco raro Entonces, claro Meterte a vivir con una persona Que a lo mejor te empieza a tocar un poco los huevos Pues yo A mí es que los huevos son muy selectivos Me gusta que me los toquen Pero prefiero que me los chupen Y prefiero que sea la persona Que yo elija A la hora de producir algún tipo de roce Con mis testículos Prefiero yo elegir a la persona No que una persona Me toque los huevos Porque a la apetezca Entonces Tenía un poco de preocupación ¿Qué es lo que ha pasado Pater? Pues que un ángel Ha caído del cielo En forma de compi de piso Porque tengo el mejor compi del piso Que además me estará viendo Porque se come todos mis vídeos Encima Win win Monetizamos Adri Te queremos Ponga en los comentarios Adri Te queremos Gracias por cuidar al Pater Sí que es cierto Que es un poco cabrón Y me gusta pillarme a traición Cuando estoy pues estirando El infraespinoso El supraespinoso Y me hace historias como estas Pero omitiendo Que es un poco granuja Es el mejor ser vivo De esta Sobre la faz de la tierra En serio Estamos muy contentos Porque al final es como Como un amigo Vivir como un amigo Vivir con un amigo Amigo No como un amigo Entonces esto ha sido positivo Por varios motivos No es que haya salido mal Sino que el hecho de vivir con alguien Y estar bien Obviamente te hace estar más feliz Porque Quieras o no Vivir con alguien Pues al final es socializar De alguna manera Entonces Socializo más gracias A vivir con alguien Con el que estoy muy a gusto Y es que encima No nos evitamos Porque hay veces Que tú convives con alguien Y te evitas En plan Joder Están en el salón Me quedo en mi cuarto No, no, no Nosotros nos buscamos Parece que somos gays Y nos amamos Pero es verdad Entonces Esto forma parte De esa socialización O vida social Y a mí me ayuda Para estar más feliz Y eso Inversión Oficina Oficina Donde estamos aquí Presentes Claro Porque aquí ha ocurrido Una cosa Y yo sé Que alguno seguro Que se lo ha preguntado Por estadística Pater Te compraste una oficina Para montar tremendo podcast Y no estás grabando Tremendo podcast En ella Sino que lo estás grabando En el sofá De tu casa Pater Una explicación Es cierto En un principio Yo compré esto Y automaticé aquí Procesos Para tener como una especie De fábrica de podcast Y mi idea era Pues dar tremendos podcast ¿Por qué no lo he hecho? Pues porque hay que saber pivotar Y hay que saber cambiar de rumbo Cuando hay que cambiarlo Para empezar Va a parecer todo una tontería Y tú a lo mejor no me entiendes Pero bueno Yo me entiendo Y eso es bastante importante Para empezar La química que yo percibía aquí La tranquilidad que yo suelo tener En los podcast Cuando grabo en un sofá Y me pego ahí bien tirado No terminaba Era esto como muy rollo Entrevista de De trabajo ¿Sabes? El hecho de grabar en una mesa Era un poco como frío No terminaba de sentir La misma química Que siento cuando grabo en un sofá Entonces era algo que me rayaba Porque era en plan De sí Esto está todo muy guapo Pero no termino de conectar Con el invitado Como conecto en el sofá Que no es coña Me pasaba eso Y era una de las cosas Que no me terminaban de gustar Otro motivo Es que Digamos que Es que Es que es una Es una larga historia Digamos que cuando yo compré Esto Tenía pensado Vivir cerca ¿Qué es lo que pasó? Que yo me metí a compartir el piso Con la idea De que fuesen dos meses Mientras yo me buscaba otra cosa Cerca Y lo que ha ocurrido Es que estoy tan bien Con mi compi de piso Que ni de coña me voy Porque Estamos muy bien De hecho Ni me quiero ir Ni quiere que me vaya Entonces Ya no voy a pillar Una zona para vivir Que me pille cerca Resumiendo Que ese cambio De la zona donde iba a vivir ¿Vale? Que no estaba planeado Pues ha producido Que la situación De mi vivienda Es más táctica Podríamos decir Que la situación De la oficina Y ya por último Y no menos importante El hecho de Hacerlo absolutamente Yo todo En mi casa Pues Todos los ingresos 100% De ese vídeo Son para mí Cuando yo lo hacía aquí Traía a una persona Y eso Había que cubrir Unos gastos Que obviamente Yo esto lo tenía en cuenta Y me salía rentable Créeme Que me salía rentable Pero obviamente Si grabo en mi casa 100% para mí Si grabo aquí Tengo que dar Algo de dinero Entonces Por esos tres motivos Que no conseguía La misma química aquí Que en el sofá Que el otro sitio Es más operativo Y que encima Pues tengo más Margen de beneficio Pues por esos motivos Mi decisión Ha sido pivotar Y no obligarme A hacer algo Por el hecho De que era la idea inicial Que eso para mí Hubiese sido un error Sentirme atado A hacerlo aquí Por el hecho De que había sido La idea inicial Eso para mí Sería un error Ahora Tú te estarás preguntando Pero entonces Tremendo fracaso Porque has hecho Una inversión Has comprado un sitio No sé qué Y no lo estás utilizando Para su fin Error Zorrete Error Yo me pillé esto Con dos motivos Es cierto que era Para montar un podcast Pero también Lo llevaba diciendo Mucho tiempo Que a nivel mental Yo necesitaba Separar Mi trabajo De casa Entonces no grabo podcast Pero grabo aquí Los vídeos Las misas Y demás Y edito los vídeos Entonces separo El trabajo De mi casa De esta manera Estoy mucho más feliz Porque por primera vez En mucho tiempo Llego a mi casa Y siento que estoy En mi casa Y soy asier Y no el pack Entonces A pesar de no utilizar Esta inversión Para uno De sus fines Principales Pues digamos Que sigue siendo Algo que me sale Rentable Porque soy más feliz Y las cuentas Y las cuentas me salen Si que es verdad Que he gastado dinero Pero he conseguido Más felicidad Y es un dinero Que me podía permitir Gastar Por lo cual No hay ningún drama Si alguien se lo estaba Preguntando Hay drama Nos arruinamos No hay ningún drama Tengo la suerte De que aún sin usarlo Para uno de los motivos Me sigue saliendo Rentable Por lo cual Cero dramas Igualmente Esto está habilitado Para hasta Cuatro participantes ¿Vale? Entonces Cuando sean dos invitados Y yo El pack Con dos invitados Si que se va a utilizar esto Cuando sea Uno contra uno Al sofá Entonces Para esos vídeos Si que le daré Us Bien Último bloque De Madrid Que es Madrid Y sus posibilidades ¿No? Os he contado antes De que A nivel laboral Estoy muy contento Pues porque El trabajo es importante En nuestras vidas Y va bien Pater ¿Por qué va bien? Pues porque hay más opciones Hay más trabajo Hay abundancia Madrid Una de las cosas Que me gustaba Era Que tiene mucha gente aquí Y que La gente que está afuera Tarde o temprano Viene a Madrid Que si por un campeonato Que sea pasar un fin de semana Que sea pasar una semana Entonces yo Les pesco Y hago algún tipo de colaboración Madrid Punto táctico En España Entonces Súper bien Para que te hagas una idea He cogido ya la dinámica De grabar todos los viernes E ir acumulando vídeos Viernes grabo Y ese vídeo se publica El martes Todas las entrevistas Y los podcast Lo suelo grabar el viernes Y se publica el martes Entonces he cogido ya una dinámica En la que subo tres vídeos A la semana Y los martes son Entrevistas Que grabo Los viernes Para que veas Que hay muchas opciones En Madrid A día de hoy Ayer publiqué el vídeo De cenando con Pablo Que hice una entrevista Cenando con Pablo Que es un canal de Vudin Una entrevista Que os ha gustado bastante Muchas gracias Pues esta semana Ya he subido vídeo Y tengo en la recámara Vídeo con Power Explosive Ojito Luego os cuento unas cosas Vídeo con Julián Vidcras Y vídeo con el CEO De Power Building Que no sé si os acordaréis De él Pero era Brain Builder ¿Os acordáis? De Iván Alonso Pues tengo estos tres vídeos Ya grabados en la recámara Y sigo haciendo vídeos Por lo cual es maravilloso Porque me puedo organizar No me estreso Y hay muchas posibilidades Entonces mi trabajo Lo disfruto Porque no me agobio nada Entonces Súper feliz En ese sentido Sobre lo de Power Que os iba a contar Que es una entrevista Que creo que la subiré En julio Cuando esté de vacaciones ¿Vale? Simplemente contaros Pues bueno Que fuimos a tomar Un cafecito Después de grabar La entrevista Que por cierto Ha quedado muy bien Fuimos a tomar un cafecito Pero es que le llevé Al señor Power Power multimillonario A la cafetería de barrio Más de barrio De la historia Un cafecito Ahí con el Tito Power Una foto para la historia ¿Quién lo diría esto Hace un montón de años? Y bueno Nada Contarlo como anécdota En julio Veréis ese vídeo Que ha quedado muy bien Porque al sentarlo En el sofá Le he obligado a ser Un poquito más emocional Un poco Power Ábrete Vale Antes de que se me olvidaba El tema de la oficina Que ahora solo la utilizo Para estos vídeos Y para las misas Os voy a enseñar un poquito Lo que tenemos montado Con esta camarita Vale chicos Básicamente lo que yo veo Es esto Un montón de paneles Acústicos Y ahí estáis vosotros ¿Vale? Ahí tengo La cámara Que una de las cosas Que me ha venido bien Es una batería de estas Que se conectan ahí Al enchufe Y bueno Pues eso Lo compré para el podcast Y ahora lo tengo Pues para los vídeos normales Vale Muchísimos paneles acústicos Porque esto tenía Un eco Que parecía una parroquia Ahí tengo diversa ropa Bueno un poquito desordenado Estos son paneles tácticos ¿Vale? Porque al final Pues bueno No quería comprar más Y esto era Este dente Lo que me sobraba Y tenía que quitar un poco El eco de ese costado Pero mirad que bien He puesto todo eso Bueno Esa es una cámara Que la he utilizado Como plano principal Y bueno Y aquí tengo la mesa Y ahí tengo cositas apuntadas Que me recuerdo ¿No? Para decirme Esto es un paraguas De luz Que es el que utilizo Y fijaos Que me compré Tenía otra tabla de sonido Y al final Me compré esta Y prácticamente Solo la utilizo Para un vídeo Y encima Todavía no No lo he subido Pero es una Tascan Espérate ¿Dónde estamos? Que no sé Ni dónde se arranca ¿Dónde se arrancaba esto? Vale Mirad que maravilla Pues me he comprado esto Que vale 500 pavos Que es una maravilla Aquí Descan Y fíjate Qué bonita Con los colores Bueno Pues son inversiones Que al final No lo utilizo Pero bueno Oye ¿Qué queréis que os diga? Tampoco Tampoco me arrepiento Porque bueno Pues yo que sé Ya le daré otro uso Puedo hacer Sí Al final con esto Que es una maravilla Puedo a lo mejor Pues lo que viene a ser Hacer vídeos en off Con los micros Y utilizar la Esta Y ya por detrás Tengo esto Que es lo que veis vosotros Más paneles acústicos Están puestos un poco así feos Pero es que no No se ven En el plano Y aquí tengo la La arcade y demás Vale chicos Vamos al bloque ahora De cambio físico Pater ¿Por qué no subes nada? ¿Por qué no subo nada? Tenemos que hablar Yo empecé un cambio físico Con el coach El nota Empezamos con una especie De preparación De gultureta Y llevamos como unos Siete meses aproximadamente Y no se ha subido Prácticamente nada La explicación Vamos a ver Vamos a ver por partes Yo lo he dicho En muchos vídeos Vale No es lo mismo Coger a una persona Y desgrasarla Que La rapidez Con la que tú Desgrasas a una persona Es algo increíble Entonces Desgrasando a una persona Tú en cuestión de semanas Puedes mostrar cambios Eso es muy fácil Y eso Sí que te da posibilidad De crear mucho contenido Donde se ve En cuestión De poco tiempo Pues los cambios Pero que en mi caso Y mira que lo he dicho No era ese Mi caso era Coger Porque a mí Me cogió Ya bastante desgrasado Me cogió Con un porcentaje Graso bajo Fue empezar A subir Y crear Unas bases Ganar músculo Y eso es un proceso Muy lento Han pasado Siete meses ¿Vale? Siete meses De ganancia De masa muscular Ahora os pregunto Ya a vosotros ¿Qué esperáis En siete meses? En siete meses Siendo optimistas Y entendiendo Que vas a ganar Pero siendo optimistas Que ganes medio kilo De músculo al mes En siete meses Estarías ganando Tres kilos y medio De músculo Ahora coge tú Tres kilos y medio De músculo Y repártelo Entre las piernas El torso ¿Cuánta diferencia Vas a notar En siete meses? Y te he puesto Medio kilo al mes De músculo magro Que eso es Siendo bastante optimista Porque tengo 37 años Y yo tampoco Es que fuera sedentario Entonces te repito ¿Qué quieres notar? En el mejor de los casos Esos tres kilos y medio De masa muscular Repartido en el cuerpo De una persona Porque se está haciendo Una preparación Las bases de un cundureta Entonces se ha entrenado Todo por igual Ahora añádele Esos tres kilos y medio De músculo Siendo optimistas Te vuelvo a repetir El hecho de ganar Algo de grasa Que tapa músculo Entonces No va a haber mucho cambio Con tres kilos y medio ¿Vale? Y si encima le añades Grasa Pues no se ve tanto Pero bien Supongamos que el pater Ha ganado tres kilos y medio De músculo Que tú dices Coño Que eso está bien Que eso sí Obviamente sí se nota Quiero decir Tres kilos y medio De músculo Si lo haces de un día Para otro Le metes a una persona Obviamente es un cambio Sustancial En siete meses Si me ves tres veces a la semana Pues quizás no lo notes tanto Pero supongamos Que ha ganado tres kilos De músculo Y tú consideras Que es un cambio sustancial ¿Y por qué no lo muestro? Hay una cosa Que se llama Tierra de nadie Que es cuando eres natural Has ganado algo de músculo Pero te has tapado un poco Pero ese poco Es lo justo Para que no deje ver Una mierda Para que no deje ver Las ganancias Pues digamos Que en este proceso Prácticamente he estado Todo el rato En ese punto En ese punto En el que Se está mejorando Pero obviamente Estamos ligeramente tapados Y al estar ligeramente tapados Si lo enseño Pues no se ve Pero eso no significa Que no haya habido Una mejora Obviamente La ha habido Pero estaba en tierra de nadie Porque estaba en un proceso De volumen Donde me había tapado un poco Y enseñar justo En ese momento Las ganancias Comparándolo con el antes Que encima empecé Desgrasado Pues obviamente No iba a lucir muy bien Pero eso me pasa a mí Y te pasa a ti Y le pasa a todo el mundo Pero bueno Internet No sé si llega a comprender Esas cosas Internet es un sitio Maravilloso Porque las personas Para sí mismos Entienden que un día Estás retenido Te ves peor Entienden que un día Te ves más hablando Entienden que un día Te ves mejor Para ellos lo entienden Pero luego para los demás No lo entienden Es maravilloso Entonces estaba en ese punto Que se llama Tierra de nadie En el que si enseñase Los cambios Pues parecería un poco Un poco caca Bien ¿Por qué cuento esto? Cuento esto Para que no sea la gente Muy pesada Y que los cambios Los voy a mostrar Pero me gustaría mostrarlo En unas condiciones similares Enseñarte el porcentaje graso En el que empecé Y cuando hagamos una definición Y me quede en un porcentaje similar Hacer la comparativa Pero en porcentajes grasos similares Y te vuelvo a repetir Las cosas van muy bien Pero necesitamos llegar a ese momento A ese porcentaje graso Cuando va a ser este verano Vamos a hacer un desgrasamiento Nos vamos a afilar Y cuando esté bien afilado Os documentaré el antes y el después Os explicaré cuántos kilos hay de diferencia Y todo lo que queráis Pero dejadme que me defina un poco No quiero mostrar mi físico Estando ligeramente tapado Porque es que te tapa todo También te digo una cosa A mí el rollo de hacerme checks Me da una pereza de verdad Es algo superior a mí Me da muchísima pereza No me suelo hacer checks De hecho mi coax sufre De que no le mando fotos normalmente Y no puede ver cómo voy Porque es algo que me supera Que me da muchísima pereza Que no lo he hecho nunca Y cuando era un adolescente Me hacía fotos en los espejos Nunca he hecho eso Porque me daba mucha pereza No me gusta No me siento cómodo Entonces no es que sea yo aquí Muy dado a estar constantemente Haciéndome checks Porque no me gusta nada Igualmente os iré mostrando por aquí Algún check que me he hecho últimamente Porque me ha dado yo que sé La ventolera He sacado un poco de brazo Y se puede ver que bueno Que el brazo ya tiene buenas formas Buen aspecto Y en general se me ve con un aspecto Bastante mejorado Dadme aproximadamente Hasta mediados de julio Que si todo sale bien Empezaremos la definición A principios de julio Y a mediados de julio Ya iré mostrando Para que veáis A la estética Pater zorro Que voy a ser muy estético Voy a ser bonito Pequeñito Porque soy pequeño Pero voy a ser bonito Y lindo Y bueno chicos Hasta aquí La estética Pater Sepira Hemos resuelto Cuestiones No sé si alguien se lo preguntaba Pero aquí hemos respondido Muchas gracias por vuestro apoyo Nos vemos En la misa Este domingo No falten Y antes de iros chicos Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego